Muy buenas mi gente de Youtube, hoy en esta gran ocasión hablaremos del leopardo chino, o también conocido como el leopardo del norte de China, leopardo chino del norte o leopardo persia chino, en mi opinión la subespecie de leopardo más hermosa e imponente que existe. Sin más cuentos empecemos. El leopardo chino, Pantera pardus japonensis, es una subespecie de leopardo que habita principalmente china septentrional, aunque se han visto individuos vagando en el Tíbet, las manchas del leopardo del norte de China se parecen más a las del jaguar que los leopardos de África. Se adaptó perfectamente a los bosques y en las frías montañas del norte de China, se alimenta principalmente de ciervos, jabalís, lagartos y lobos, en el noreste de China en casos extremadamente raros los osos constituyen el 5% de la dieta de un leopardo chino, pero solo son los osesnos que se convierten en la presa de este félido, aunque hubo un caso donde un leopardo del norte de China derribó a un oso adulto. Antiguamente los leopardos chinos convivieron con el famoso leopardo de Amur, la subespecie de felino más amenazada del mundo, el leopardo chino comparte territorio con muchos depredadores como los osos, linces, tigres siberianos, lobos de tundra asiáticos, chacales dorados y glotones, su pelaje le ayuda a mantener el calor en los inviernos muy duros, y es muy raro verlo en estado salvaje, este félido se encuentra amenazado ya que las medicinas y los otros mitos chinos son los culpables de que este animal, haya casi desaparecido pero recientemente dejó de estar en peligro crítico de extinción gracias a los medios ambientalistas. Este leopardo tiene el pelaje más largo de todas las subespecies y otro dato curioso, es que a veces este leopardo tiene la cabeza similar a la del jaguar y no a la de los leopardos comunes ya que como dije, está adaptado a las tundras y zonas nevadas de China, se llegó a la teoría de que este leopardo habitaba en el Himalaya hasta que no encontraron ningún ejemplar. Esta fue toda la información del leopardo del norte de China, espero que les haya gustado, así que adiós mis amigos.